Sí, en efecto el bien es un inmueble patrimonial, en el INPC que está considerado como un bien patrimonial. Pero nosotros como comisión de patrimonio nos acercamos al sitio, fuimos toda la comisión y conversamos con los docentes y les explicamos lo que tenían que hacer. Y más nosotros fue la inquietud, nos acercamos porque como ya iban a regresar a clases, queríamos echarles la mano y hacerlo de forma más rápida. Y les dimos una autorización de forma verbal, o sea nosotros les autorizamos que hagan los trabajos por la penura de que ya regresaban los niños de clases y por precautelar la integridad de los estudiantes. Entonces les autorizamos de forma verbal. Sin embargo, oh sorpresa, hoy nos enteramos de que todavía no han hecho sus trabajos y nos acercamos nuevamente a conversar con la directora y el instructor de la institución. Y ellos quedamos en la conversación que mantuvimos hoy en mediodía, ellos quedaron en presentar de forma formal los requerimientos. Una vez ingresado esto por secretaría, como es un bien patrimonial, tengo que ingresar por secretaría, me sumillan y se hará lo más rápido posible la emisión de los permisos de construcción. Es decir, ellos no presentaron algún oficio ante la municipalidad solicitando el permiso para proceder al arreglo. Bueno, directamente el permiso de construcción no. Ingresaron sí un oficio, pero en ese tema que usted me menciona, del cuanto al económico. O sea, les autorizamos que hagan los trabajos, como no estaba nada por escrito, no estaban los requisitos, porque para sacar el permiso de construcción menor necesita ciertos requisitos, entre los cuales está copiada la escritura, copiada la cédula, copiada el pago del pedido, certificado de obligar al municipio, levantamiento pandimétrico, todo ese tipo de requisitos los cuales nunca nos han hecho llegar. E incluso les dimos unas recomendaciones para que se preserve el patrimonio, que tienen un problema, tienen un problema en el alero. ¡Gracias!